Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar Dicen que soy ilegal Y las puertas me quieren cerrar Pero que siempre me les he colado Me vigilan por allí, y no entro por allá Me vigilan por allí, y les cuelo por allá Yo soy perico Pim Pim, y mi apellido es Pim Pan Me gusta la rumba, me gusta tocar Lo mío es la música, lo mío es poner la gente a gozar Cuando interpreto, salsa con mi orquesta La gente se anima, bailan y saltan Y gritan a coro, llego el general Ese es perico Pim Pim, y así hay que dejarlo entrar Soy el rey de la alegría, el que te pone a gozar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Cuando, cuando yo llego a la salsa, todos me gritan Oye, llego el general Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Si me atajan por el aire, me les cuelo por el mar Yo soy acuamá, Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Siempre he de buscar el truco Para poderme colar Música 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 Periquito Pim Pim Pim, Periquito Pim Pan Soy el rey de la alegría, el que te pone a gozar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Cuando, cuando yo llego a la salsa, todos me gritan Oye, llego el general Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Si me atajan por el aire, me les cuelo por el mar Yo soy acuamá, Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Siempre he de buscar el truco Para poderme colar Música 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 Periquito Pim 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 Pim, Periquito Pim Pan Entre las nenas de ahora, soy el bravo, soy el bravo, soy el bravo el que mata Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Cuando yo llego a la rumba, salgo locando el sonar, ay mamá Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Siempre vestido de blanco, ese es su corte ideal pa' impresionar Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Y no, 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 no te olvides de mi nombre Yo soy Perico Pim Pan Periquito Pim Pim, Periquito Pim Pan Y me vigilan por aquí, me vigilan por allá Siempre buscaré la forma de llegar Música